La historia de amor de Aislinn Derbez y Mauricio Ockman Durante los últimos días comenzaron a circular por todos lados los rumores de una separación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Aunque se especuló de todo e incluso hubo negativas, por fin fue la propia actriz de 32 años quien a través de sus redes sociales confirmó que su matrimonio está pasando por algunas diferencias, por lo que los dos han decidido tomarse un tiempo para fortalecer su amistad y poner en pausa la relación de pareja. Sin embargo, recalcó que se mantienen abiertos a retomarla. Tras el anuncio, cientos de sus seguidores quedaron en shock. Pues su historia de amor parecía que había sido sacada de algún tipo de cuento y que nada los iba a poder separar. Sobre todo porque nunca dudaron en demostrar el gran apoyo que significaban el uno para el otro sin importar si se trataba de un asunto familiar o laboral. Aislinn y Mauricio se conocieron y comenzaron a salir en el 2014, luego de trabajar juntos en la película A la Mala, una cinta donde la protagonista debe enamorar hombres para poner a prueba su fidelidad. Tan solo dos años después y decididos a formalizar su amor, se casaron en el año 2016 en una íntima boda que en realidad se trató más de un ritual realizado en Tepoztlán, a la que asistieron amigos y familiares. Gracias a las fotografías y reportajes, sus fanáticos pudieron ser testigos de aquella fiesta donde juntos bailaron, cantaron y compartieron con sus seres más queridos y cercanos. Además de que Aislinn se lució utilizando tres atuendos. El que sin duda se llevó la atención de todo el mundo fue el que usó para la ceremonia espiritual. Un traje con detalles bordados que la dejó disfrutar como nunca su día soñado. Pasaron tan solo dos años para que su familia comenzara a crecer. Tuvieron a una niña a la que llamaron Kailani, misma que heredó los ojos de su madre y el espíritu aventurero de ambos, quienes solían compartir fotos de sus distintos viajes en el país y alrededor del mundo. Aunque dedicaron tiempo para disfrutar de su familia, ambos continuaron trabajando individualmente e incluso en mismos proyectos, como la película Hazlo como hombre. De hecho, a mediados del 2019, juntos incursionaron en el mundo de la moda con su nueva línea de abrigos y ropa de invierno. Pero meses después, la pareja comenzó a verse involucrada en rumores y especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial. No solo ya no publicaban fotografías juntos. Al parecer, comenzaron a ir a terapia y pasaban mucho tiempo alejados, tanto que incluso los separaban fronteras. Oakman se quedaba en Los Ángeles, donde tienen su residencia juntos, mientras Aislinn viajaba a México por situaciones de trabajo. Pronto los medios no dudaron en comenzar a cuestionar al padre de la actriz, Eugenio Derbez, sobre este asunto. Acabo de estar con ellos en el cumpleaños de Kai y estaban juntos los dos. Todo bien, nada que yo sepa. Ya que los ha visto seguido y los dos parecen llevarse muy bien. Sobre si la pareja de actores estaba tomando terapia familiar, Eugenio aseguró que era cierto, aunque enfatizó que esto era algo que ambos acostumbran desde siempre. Pero los rumores continuaron, y aunque la pareja aseguró que todo lo que se especulaba estaba lejos de la realidad, e incluso Aislinn utilizó un tono sarcástico para hablar del tema mientras la entrevistaban, pronto se revelaría la verdad. Fue que apareció su publicación en Instagram que dejó helados a todos sus seguidores con la noticia de que ella, junto a Mauricio, habían decidido darse un espacio, dejando en claro que, a pesar de esto, la familia que habían formado juntos era su prioridad y la defenderían siempre, por lo que pedían respeto y un poco de privacidad sobre el asunto. Pronto sus amigos del medio artístico como Omar Chaparro, Sandra Echeverría, Adrián Uribe, Camila Zodi, Mari Marbega, Sherlyn, Claudia Lizaldi, entre otros, se manifestaron ante esta triste noticia, comentándoles con palabras y emojis su solidaridad ante la situación, además de sus muestras de cariño a Aislinn y a Mauricio. Pase lo que pase, esperemos ambos actores puedan encontrar el equilibrio que están buscando y logren ser felices, ya sea juntos o separados. Bueno, si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.